Cartas no mi amor, quiero verte ya, quiero verte de nuevo aquí Cartas no mi amor, cada noche despierto y me pongo a pensar Y hasta me llego a imaginar que tú no vienes Cada carta es como una esperanza más que me hace pensar más en ti Pero me hiere el pensar que tú llegues a olvidar Aquellas canciones de amor que te hacían soñar Cada noche despierto y me pongo a pensar Y hasta me llego a imaginar que tú no vienes Cada carta es como una esperanza más que me hace pensar más en ti Pero me hiere el pensar que tú llegues a olvidar Aquellas canciones de amor que te hacían soñar Cartas no mi amor, quiero verte ya, quiero verte de nuevo aquí Cartas no mi amor, cartas no mi amor Si te entiendes a信念 mi amor que te hace pensar más en ti